Llegó el momento de restaurar tu relación con Dios, contigo misma y con los demás. Aprende a perdonar y a perdonarte, a vivir plenamente y servir a Dios con tus talentos. Asiste al Retiro Espiritual para Mujeres de un día, sábado 3 de diciembre desde las 7 a.m. en Frater San Cristóbal. Valor 125 quetzales, incluye desayuno y almuerzo. Y puedes inscribirte en Centros de Información, fraterticket.com y entre semana en Frater Librería.